Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaikonline. Continuaremos con nuestro juego Far Cry Primal. Ya tenemos este oso gigantesco, nos falta solamente un lobo de los mejores para poder tener la combinación, por decirlo de alguna forma. Yo aún he sido ukeando con mi otro animal, no con el oso. Y vamos a ir directamente a hacer la misión. Esta vez en esta misión no vamos a ir a buscar a ningún animal o no vamos a cazar a ninguno de ellos por el momento. Posiblemente en el próximo episodio si lo hagamos, pero por ahora no. Vamos a ir a hacer otra misión que nos falta hacer todavía. Y vamos a actualizar esto. Y ya tengo cuatro habilidades. Podría mejorar algo. ¿Esto qué es? Podría mejorar algo. No sé si eso sea realmente... Tenemos que pensar en cosas que realmente mejoren... Mejoren mi... Por lo menos, eh... Yo intento ser como un poco más guerrero que todo, eh... Por lo menos yo sí intento ser más guerrero, ¿no? Ya depende de ustedes qué le den o qué no, eh... En base a lo que ustedes estén buscando, claro, ¿no? Yo, por lo menos, estoy buscando... Eh... Un poco más de fuerza, un poco más de agilidad o precisión en... En temas de misiones. Entonces... Este tipo, en algunos episodios anteriores... Quiso volar y... Se tiró y todo. Le conseguimos unas plumas. Estuvimos... Hueveando buen tiempo con el tema este de... De sacar las plumas y todo el tema. Está medio loco, pero... Lo vamos a ayudar definitivamente por algo de experiencia. Mira ese tipo. No se había dado cuenta. No. No. No vamos a parar. No. No. No vamos a parar. Ya mía. No vamos a parar. ¿Soven ruido dehao? Yeah. Bidame la cámara de rainy day day. Pune esa poorer situación en ¿no? No. No te gusta nada. Siempre tiene como que cosas raras este tipo realmente, pero igual es parte de las misiones principales creo yo, no estoy 100% seguro pero creo que sí, creo que sí es parte de las misiones principales, entonces a llevarlo no nos va a tomar mucho tiempo espero, dependiendo también mucho de lo que te pide a buscar rocas especiales de Urqui, estoy tratando de sacar también palitos que creo que para mí es como la herramienta más útil que hay dentro de los objetos que uno va recogiendo mediante va jugando, por lo menos para mí sí lo es necesario o sea, y también bueno, sí, en realidad es muy necesario porque con ellos puedes construir también lanzas y otras cosas, voy a intentar no utilizar nada, simplemente son 3 rocas esenciales, no sé, este es como una aldea, yo supongo que de todas maneras no voy a... ahí hay un cocodrilo, creo que mato al tipo incluso entonces mi tigre se adelantó hasta ahora no me han visto, ahora sí ya me vieron y ese es un jefe voy a... este es... un poco complicado pero... así que voy a... obviamente... guau es... No tengo flechas Entonces puede despellejar a otro animal Va a revivir igual Para qué gastar mi tiempo ahí si él lo va a matar Lo siento Entonces busca rocas para Urge Pujar rocas Y me falta solamente una Que está allá Y hay un cocodrilo Entonces ahora tengo que volver donde Urge Así que voy a bajarme supongo Tengo que trepar así que No sacaría nada estando arriba de mi querido Mascotita Sigue durmiendo imagínense Vibrón Llega durmiendo todo el día Sale un rato Se pasea y Durante dos horas por ejemplo O tres Y el resto del día solamente duerme No lo quiere despertar Ya en algún otro pincel Se los voy a mostrar Pero Aún sigue descansando Y si me preguntan Shaggy por qué Pero a lo mejor con la bulla se despierta No chicos No se despierta con la bulla Puedo meter mucha bulla Y él va a seguir durmiendo No se despierta con la bulla Entonces Una lanza Lanza Está loco Chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse acá arriba Dejenme like sin un video Comenten abajo Y saben que Bajo mi barrio Unen el equipo Le hacen click Los vayan directamente De TGN Desde ahí chicos Pueden comunicarse con ellos Y ver si es que quedan En el equipo De TGN Así que nada Los veo pronto Ya saben Lean el contrato No lo firmen de inmediato Asegúrense De realmente estar contentos Con lo que van a firmar Y eso chicos Los veo pronto Quiero Quiero